Este grato regalo para el bien de todas las gentes que acudan aquí al hospital y con esto nos apoyan para cuidar a nuestro personal médico de enfermería, camilleros, todos los que participamos en esta labor de atender al COVID. Y bueno, un consejo es cuídense, quédense en casa. El COVID si existe, tenemos aquí en el hospital y en todos los hospitales y lo que queremos es no tenerlos aquí en el hospital. Mejor que estén en su casita con su familia y no que estén aquí padeciendo enfermedades muy graves, muy delicadas. Y agradecer a todos nuevamente por el apoyo que le están brindando aquí al hospital y a su personal. Muchas gracias. Muchísimas gracias.